En un importante operativo realizado en Ipiales se logró la recuperación de 126 personas extranjeras que se encontraban retenidas en un parqueadero ilegal y quienes fueron entregadas a Migración Colombia. En las últimas horas, en el marco de la operación Ipiales, uniformados de la seccional de investigación criminal, inteligencia y el grupo de operaciones especiales acertaron un contundente resultado en contra del tráfico de migrantes, donde, mediante las diligencias de allanamiento y registro, se logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado Los Coyotes. Este operativo llevado a cabo en el corregimiento de San Juan, en el barrio Rumichaca de Ipiales, permitió la captura de siete personas mediante orden judicial por cometer diferentes delitos y, además, se logró la incautación de dinero en efectivo. A través de esta captura de siete personas mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, falsedad en documento público y porte y ilegal de armas. Entre los capturados se encuentra alias Tasmania, presunto cabecilla y dinamizador del tráfico de migrantes en la zona y quien se hacía pasar como integrante del tren de Aragua. Durante el desarrollo de estas diligencias operativas realizadas por la Policía Nacional, fue posible poner a disposición de Migración Colombia a las 126 personas que habían sido retenidas ilegalmente. Los inmuebles allanados eran utilizados como alojamiento temporal de migrantes, estacionamiento y abordaje de pasajeros de manera irregular. En este operativo se pusieron a disposición de Migración 126 personas de nacionalidades extranjeras, las cuales se encontraban retenidas dentro de un parque aéreo. Este grupo delincuencial, a través de engaños, exigía a los migrantes altas sumas de dinero a cambio de brindar alojamiento y transporte de manera irregular, desde el departamento de Nariño hasta Antioquia y el norte de Santander.